En el marco de la Expo Rural, realizamos un sorteo, un sorteo de manera abierta, digamos, pero con la condición excluyente de la tenencia y licencia de conducir. Tiene que ver con las gestiones que venimos realizando a nivel provincial y nacional, con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros a partir del 26 de este mes de agosto, vamos a estar en la página oficial de la municipalidad, donde se va a poder inscribir la persona para poder recibir el entrare dentro de la inscripción. Una de las condiciones que va a tener y que vemos que es fundamental, es que tiene que tener su licencia de conducir para poder entrar en esta entrega de los 1.000 cascos, 900 cascos. Es la primera vez que gano algo en un sorteo. ¿Ya tenías uno? Sí, sí tenía. Faltaba cambiarlo. Tengo uno, pero ya falta relevo porque ya está bastante deteriorado, así que me viene bien. Gracias. 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 Gracias.